Confitería ubicada en el Girón Cajamarca número 248 es sancionada con el 100% de la UIT, ya que ofrecían productos vencidos y sin registro sanitario. Estamos haciendo un operativo inopinado acá en el sector de confiterías, acá en Cajamarca, y se ha encontrado productos que no cuentan con el registro sanitario correspondiente, las que nada los bocadillos, también cabe resaltar que hemos encontrado productos que están ya fuera de vigencia, es decir, están vencidos y se les está aplicando la multa del 100% como corresponde y la incautación del mismo producto en salvaguarda de la salud pública. El operativo inopinado realizado por la Unidad de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú se hizo en horas de la mañana con la intención de verificar que los productos que expenden cuenten con la salubridad respectiva por registro sanitario y fechas de vencimiento, revisando minuciosamente los productos en vitrinas y el almacén. En dicho local se incautaron un total de cinco cajas de productos sin registro sanitario y vencidos, por ello la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo lo sancionó con el 100% de la UIT. Entre los productos retenidos se identificó alfajores, queques, chocolates, galletas y otros dulces. Asimismo, dentro del almacén se encontraron cajas de cigarros, al parecer de contrabando. La Policía de Seguridad del Estado realizó la destrucción de todos los alimentos incautados a fin de evitar su expendio ilegal. Finalmente se recomendó a la población verificar las fechas de vencimiento y registro sanitario para evitar complicaciones en la salud.